Bueno, chicos, vamos a estar en Palma haciendo un clinic, ¿eh, José? Palma de Mallorca, ¿no? Palma de Mallorca, sí, señor. Muy bien. Clinic de Paiste, que te vas a encargar tú. Paiste, me encargo yo. Yamaha, tú. Yamaha yo de Stage Custom y de TX de Electrónicas. Y de Electrónicas. Muy bien, pues ahí, en Casa Martí. Casa Martí. Palma de Mallorca. Por ahí os vemos, chicos. Nos vemos ahí. Venga, un saludo. Un saludo. Un saludo.